En esta partida, Kasparov, con las piezas blancas, decidió sacrificar calidad. Bueno, decide. No sé si decide o no tiene nada mejor, porque el negro está atacando la torre y si quita la torre cae el caballo. Pero va a realizar un sacrificio de calidad. Y en gran parte, la esencia del sacrificio de calidad que va a realizar, está en que en algún momento va a fijar la estructura del rival. Mirad esta posición y me gusta mucho lo que va a ocurrir. Gary cambia y después de caballo por, peón por y peón por, la posición es de doble filo, porque no tiene ni un peón por la calidad. Pero es cierto que como no hay columnas abiertas, los caballos valen bastante. O las torres valen menos, a lo mejor, que en otras posiciones. El blanco tiene dos peones pasados, pero el negro también tiene aquí un par de... bueno, tiene uno pasado. Pero tiene ahí su mayoría también el negro. Pregunto. ¿Qué jugada pensáis que deberían hacer las blancas en esta posición? ¿Cuánto da el módulo de ventaja? Pues igual no le da ni ventaja. No sé si tiene ventaja o no. Quizá de igualdad en este momento. Vanegas dice g4 con muy buen criterio. Efectivamente, viene g4, el negro hace torre de 8. La jugada g4 es una jugada que está relacionada con la idea de que el caballo blanco consiga venir a e4. Bueno, vamos a pensar en esta posición. ¿Cómo el blanco puede, incluso aquí, cómo el blanco puede intentar progresar? Pues quitando esa torre de ahí. Entonces, la idea del blanco es llevar un caballo aquí y luego avanzar los peones. Pero claro, el negro tiene f5. Entonces, si yo hago caballo g3 para hacer caballo e4, el negro va a jugar f5. Y yo no puedo progresar aquí. Entonces, la idea de g4 es muy sutil. Porque mi idea es que quiero poner mi peón en g5 fijándote la estructura, llevar mi caballo a e4 y todo. Y ser feliz. Claro que el negro podría jugar f5, pero entonces te cambio, te llevo el caballo aquí, te ataco este, tienes que venir aquí y ¡boom! Al final he llegado a e4. Y estos peones, aunque se han pasado, quién sabe si... Además, el blanco va a estar muy distraído con los peones pasados de la blanca. Así que esa es la idea de la jugada g4. El negro hizo torre aquí para controlar también este, que no se vaya. Y el blanco hace g5. Kasparov fija la estructura de las negras en el flanco de rey. Y el plan va a ser llevar el caballo a e4. Con el peón a g5, la jugada f5 va a ser imposible. Bueno, va a ser imposible, ¿no? Pero te voy a comer al paso. Con lo cual, me estoy garantizando la presencia de mi caballo en e4, atacándote a la pieza que me molesta, que es esta, para poder avanzar mis peones. Y luego, además, no solo te estoy aquí inmovilizando toda tu estructura de peones, porque el peón de g5 está bloqueando al de g6 y puede capturar al paso a los otros peones si avanzan. Bueno, en realidad, no sé si haces h5, a lo mejor no le hago caso, porque a mí el que me interesa tener fijado es el de f7. Insisto, para que no venga f5. La otra virtud de este peón es que controla esta casilla. No solo para capturar al paso, sino que si mi caballo llega a e4, pero, oye, a lo mejor incluso el peón en alguna línea me sirve de apoyo para llegar a f6. El negro jugó rey e7, viene con la torre atrás, y mirad esta posición porque todo es muy bello ahora mismo. ¿Qué vale más? Pregunto, ¿qué vale más en esta posición? ¿El caballo blanco o una de las torres del negro? O sea, no sé si a lo mejor la mejor defensa de las negras era dejar que el... No sé, yendo hacia atrás, no sé si a lo mejor lo mejor es dejar esto así, y decir, bueno, en vez de esto... Seguramente la mejor defensa probablemente pase por no permitir g5, ¿no? Igual algo tipo f6, y si vienes aquí te hago esta, ¿no? Y si vienes aquí, a lo mejor me estoy quieto y hasta te sacrifico ahí la calidad, ¿no? Trechi... Seis mesesitos ya, saludos desde Argentina. Un abrazo, Argentina, muchas gracias, Trechi, por ese prime. Entonces, a lo mejor esa es la mejor defensa, no lo sé, ¿no? Pero tal y como progresa la partida es que aquí ya me quedo con las blancas, ¿no? Progreso con el rey, tengo ahora ya estos dos peones, y bueno, el Casparón no se da prisa, porque también en estas posiciones donde el rival no tiene, digamos, reacción, no hay que tener prisa, y ya está. Lo doy aquí, sigo progresando, la torre entra por aquí, quién sabe si mi rey también en una de estas. De hecho, en esta posición abandonaron la negra, ¿no? O sea que ni siquiera le dejaron a Casparón culminar brillantemente la lucha, ¿no? Al final ni siquiera me han dejado dar el remate, ¿no?